¡La porra los saluda! La talacha es una forma de vida. Del lado derecho, Chema, en la contención vas a oruga. Que me dicen, no, es que aquí hay mucho talachero. Me saqué de onda. Yo pensé que eran de la vulcanizadora y demás. El fútbol del Llano para mí es lo mejor, lo máximo. Llegar a la final es como si tuviera sacado la lotería. Empecé a meterme en un mundo que yo no conocía, que era el fútbol amateur. Y no tan amateur, porque es semiprofesional, porque se paga. Tú te juegas el honor, el orgullo. Es una batalla simbólica, ¿no? ¡No te va a marcar! ¡No te va a marcar! ¡Sigue corriendo! El fútbol es lo más hermoso porque te da remanches.